Buenos días, señora Eileen. No me voy a hacer la aludida y la ciega, ya que usted mencionó mi nombre. Si no lo hubiese mencionado, no respondo. En cuanto a lo que usted habla de chismes, ya mis plegarias fueron enviadas al Señor, porque cuando usted hace una plegaria de corazón, llega, con respecto a la salud de nuestra prima Julie, ya fueron enviadas. No hable de chisme, porque que yo me exprese, tengo toda libertad, toda libertad de decir y defender a mi amiga. En cuanto a que no escuche los audios, sí, escuché todos y más de lo que tenía que escuchar, mucho más de lo que tenía que escuchar. Y creo que en mi defensa hacia lo que yo me encuentro que está mal, nadie puede criticarlo. Porque aquí nadie es dueño de la cabeza de nadie. Y cada quien piensa de manera diferente. Yo veo una cosa mal y yo me expreso y lo digo. Y más cuando es mi hermana, mi amiga y mi prima la que está en el medio del fogón. Que pase un feliz domingo. No te tenías que ir, Elie Rosario. Dejaste tu venenito y te fuiste. No tenías que irte, mamacita, porque yo sí tengo para devolverte. Yo no estoy chismeando. Yo estoy diciendo la verdad. Y espero que te odio. Te llegue más, te lo voy a mandar personal. Ok. Yo no estoy haciendo ninguna leña de ningún maldito árbol caído. Ok. Y te lo digo así. Yo estoy diciendo la verdad, la clara y tú lo sabes que es así. Ok. Ok. Y sí, tú sabes que he escuchado más audio. Porque personas que están en lo que ustedes están son amigos míos y privado me lo mandan. Ok. Y están volando por todos los lados. Y sí, soy más amiga de ella que tú, porque yo sí doy la cara por ella. Y no me oculto debajo de un velo de palabritas lindas para no defenderla. Porque en tu lugar, en tu audio que tú dices, tú lo que tenías era que quedarte neutral. Porque sí, tú perteneces a la Comisión Internacional. Que para mí, para mí, Comisión Internacional son Chulito, Jesús Díaz, Adoni, Julio Ángel, Yadira y más nadie. Más nadie. Gracias.